Bienvenidos a un emocionante viaje al mundo minúsculo de los insectos. Hoy, serás testigo de la vida asombrosa que ocurre justo bajo nuestros pies. ¿Listos para explorar? Imagina que fueras tan pequeño como un insecto. ¿Cómo sería tu mundo? Aquí, entre la hierba y las hojas, los insectos tienen su propio universo vibrante y lleno de actividad. ¿Te has preguntado alguna vez qué insecto es tu favorito? Déjame saber en los comentarios. Conozcan a las mariquitas, los superhéroes del jardín. Estos pequeños escarabajos devoran pulgones que dañan las plantas. Un ejemplo de equilibrio natural en acción. ¿Puedes adivinar cuántas patas tiene una araña? Déjame tu respuesta en los comentarios. Las hormigas son ejemplos impresionantes de trabajo en equipo. Pueden cargar objetos mucho más pesados que ellas mismas y construir estructuras complejas. Un ejemplo de colaboración en la naturaleza. ¿Alguna vez has observado hormigas en acción? Cuéntame tus experiencias en los comentarios. Desde mariposas que bailan en el aire hasta abejas que polinizan flores, los insectos juegan un papel esencial en nuestro ecosistema. Espero que hayas disfrutado de este vistazo al mundo minúsculo y fascinante que nos rodea. Suscríbete para más exploraciones del mundo natural. ¡Gracias! ¡Gracias!